Hola, bienvenido a mi canal de Yo, yo misma mis cosas. Para los que no me conocéis soy Mar. Hoy voy a preparar aquí en casa unas rosquillas de hojaldre rellenas de nata que son una gozada para el paladar. Están riquísimas, además muy sencillas. Vamos a empezar. Ingredientes, dos planchas de hojaldre, yo voy a utilizar hojaldre congelado, unas láminas de almendras, azúcar glas, azúcar normal, 500 mililitros de nata para montar o crema para batir, 50 gramos de azúcar glas y 50 gramos de queso crema. Vamos a echar por encima de la plancha de hojaldre, de la placa de hojaldre, un poquito de azúcar normal y vamos a aplastar, no a extender el hojaldre, sino a aplastar un poquito, muy suavemente el azúcar para que se adhiera bien al hojaldre. Y hacemos lo mismo con la otra plancha de hojaldre. Espolvoreamos y aplastamos con el rodillo. Para cortar nuestras rosquillas de hojaldre yo voy a utilizar un cortapasa o bien utilizáis también un vaso y un tapón de botella de agua. Vamos colocando un círculo encima del otro. Y una vez las tengamos vamos a cortar el centro. Vamos a utilizar un huevo que vamos a batir para pintar nuestras rosquillas. No lo había puesto en los ingredientes. Pero de todas maneras en la cajita de descripción allí os dejaré todos los ingredientes. Ahora vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima. Y vamos a colocar unas almendras laminadas. Esto ya lo dejo a vuestro gusto. Si queréis la ponéis, si no las queréis, no las pongáis. Vaya a poner el horno a precalentar a 200 grados. Lo introducimos en el horno y vamos a programar a 180 grados con calor arriba y abajo. Yo lo he colocado en la bandeja de la mitad del horno. Para hacer nuestras rosquillas vamos a montar nuestra nata. Echamos la nata y el queso crema. Y vamos a empezar a batir. Cuando empiece a tomar un poquito de textura, vamos a empezar a echar el azúcar glas poquito a poco. Y ya tenemos nuestra nata montada. Como veis, la vamos a poner en una manga pastelera y la vamos a conservar mientras en el frigorífico para que vaya tomando cuerpo. Si no tenéis manga pastelera, la dejáis tal cual aquí en el recipiente bien tapada y la lleváis al frigorífico. Y una vez que ya tengamos las rosquillas, la pondremos con una cuchara dentro de las rosquillas. Mis rosquillas han estado 22 minutos en el horno. Sacamos y dejamos enfriar completamente antes de poner la nata montada. Ya la tenemos completamente fría en nuestras rosquillas. Y ahora vamos a abrirlas por la mitad. Una vez que la tengamos abierta por la mitad, vamos a poner nuestra nata montada. Si no tenéis manga pastelera, pues la ponéis con una cucharilla. Colocamos por encima. Y mirad qué rico. Y ya lo que nos queda es ponerle azúcar glas por encima. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Muchas veces se dice, ¿verdad? Y esto la tiene. No hace falta que yo añada más nada porque está deliciosa. A mí el hojaldre me encanta. Y encima esta nata que a mí es que me vuelve loca. Si juntamos las dos cosas ya es una locura. Si encima le ponemos el crujiente de la almendra, bueno, ya hemos rizado el rizo. ¿O no? Y nada, yo simplemente ya me queda deciros que si os gusta la hagáis, que ya verás qué rica la receta. Que si te ha gustado esta receta de cómo la he hecho, que me dejes el like, así yo ya lo sabré. Y si quieres ver la próxima receta que suba a mi canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Y ya sé, sí. Ya no digo más nada. Ya simplemente me queda deciros gracias por venir a verme, por pasar este ratito tan bonito conmigo. Y nos vemos en la próxima receta, ¿no? Muchísimos besos. Y nos vemos. Chao. Yo me quedo con mi rosquilla. Chao. 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 Chao.